Bien, tendrán que ponerse de acuerdo para decidir entre los dos a qué habitante del refrigerador nominarán. Pues qué le parece que sea una de las huevas, compadre, porque son realmente conflictivosas, ¿no? Pues yo no quisiera verme mierda, ¿no? Pero sí soy... ¿Así entienden, no? Soy una mierda, yo porque soy un abuelito de popón, ¿no? Contrólese, compadre, contrólese. ¡Sit! No quisiera hacerla de pedo, pero yo propongo que nominemos a la hueva Inés, porque conmigo ya la cagó. Ya la defecó todita, ¿así entiendes? No es un embarrado totota la que hizo. Pues yo estoy de acuerdo, digo, para que nos quedemos puros machos. Muy machotes, así como usted, como el tío, ¿verdad? ¿Se han visto qué macho es el tío? Además, fíjese que no es feo, tío. Ah, caray, ¿es conmigo el pedo? Y vamos a poder pasar mucho tiempo juntitos, ¿no? Ah, caray, tú ya me salió de Guatemala, guateo, súper peor, hombre. Arriba la porquería, la marranada, ¿no? ¿Cómo dice? ¡Brother! ¡Sácame de aquí! ¡Me nomino a mí! ¡Anolin! ¡Salchiquita! ¡Sácame de aquí! ¡Help!